Comienzo de temporada, mucha confianza y hay que defenderlo en ese lanzamiento de temporada. El macho en busca de la rica. Está bien contento con Clark, un gran jugador, no toma tiros malos, juega con paciencia, juega con calma. Y hasta, está más promediando, 20 puntos por gol. ¿Qué tú harías, Javier? Yo esperaría, bueno, yo... Ahora mismo, ahora mismo yo me quedo. Lujar, camper, movimiento de balón, se la llevó Luis López. Al ataque Ponce, macho de Jesús, muy fácil. Jordan Murphy siendo nativo. Murphy es un camión, la realidad es bien duro, bien fuerte allá abajo. Murphy a distancia, apunta a fuera. La corta media y larga distancia, un out bien consistente. El macho a la respuesta. El macho ataca, el macho anota. El demasiado mantiene el esférico. Brady, robo de balón. Le puso May Rosario, el doble paso, easy, muy fácil. Le restan seis. Luis López, a distancia, apunta a fuera. Le da oportunidad gigante, enorme el tapón. No, papá, al ataque Ponce. Macho ataca, macho anota. Ahora no, Clark. Robo de balón del macho, el juego de la carrera. El donqueo no lo pudo, sí, canasta. Hay uno, partidazo entre estas dos escuadras. Leones de Ponce y Cari Duros de Fajardo. Ataca el macho. En el BCN. Toda la vida, toda la historia. Bien difícil, pero bien difícil. Luis López apunta a fuera. Para el equipo ponceño, con la oportunidad de tomar el comando. El macho ataca, el macho anota. Decide atacar a Andújar. Buena la defensa de Ponce. El macho le va a poner velocidad. El macho todo el tiempo de izquierda. Calastazo del macho de Jesús. Y entonces ahí es que puede terminar. Bien para conseguir la falta de la tirada libre. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. El macho de Jesús. Va a ser el importado. Clark ataca hasta a Ponce. Gigante. No, papá, se la lleva Ponce. El macho de Jesús, el doble.